¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien por allá? ¿Por dónde hay alguien? ¿Alguien que escuche? ¿Alguien que vea? ¿Alguien que quiera saber algo? ¿Cómo están? Algunos, no creo que estén paseando porque hoy no se podía pasear, no se podía salir a ningún lado. Vamos a esperar unos minutitos porque yo sé que no aviso cuando me estoy conectando, pero ustedes tienen que darle a suscribirse y a darle a la campanita. Entonces, cada vez que Alejandra está en vivo, ustedes pueden estar conmigo acompañándome. Si no, estoy hablando sola. En realidad, hablo todo el día sola, pero bueno, no importa. Bueno, hoy día vamos, les dije que lo iba a hacer mañana el video, pero como ven, tengo un poquito atrasadita con todos los videos. No me he peinado, ¿ah? Se me enreda un poco el pelo. Como estamos un poquito atrasados con los videos y con todas las cosas que les quiero contar y les quiero explicar y quiero que hagan. Saludos desde Rosario. ¿Cómo están, Claudia? Bienvenidos. Un tema que me tiene muy compungida es el tema de los vicios en las personas, ¿sí? Muchas veces hemos hablado del tema de los vicios en la gente, en las personas, pero yo el otro día tuve que trabajar para un niñito. ¿Ah? Hacerle un trabajo a un niño de ocho, nueve años más o menos, de edad, que yo casi me muero. Yo, ¿qué quieren que les diga? Yo se me partió el alma en mil pedazos y yo tuve que hacer un trabajo para un niño chico. Gracias a Dios se está curando. Se ha dedicado a los vicios, al alcohol, a la droga. Hola, México. Bienvenidos. Acá estoy yo siempre con mis preocupaciones y más que nada con las ocupaciones, ¿sí? Porque son temas que nos afectan a todos, que nos ponen a todos casi en la misma bolsa porque somos todos responsables de todo lo que pasa, ¿sí? Ahora vamos a hacer para todo tipo de vicios, ¿sí? Este trabajo les va a servir para los que fuman mucho, para las personas que juegan, para las personas que se drogan, para los alcohólicos. Entonces, por eso lo vamos a hacer. Se lo pueden hacer para ustedes mismos, ¿ah? O sea, este trabajo, digamos que es muy fácil, pero hay que hacerlo. Saludos, Córdoba. Recién estoy hablando de los cordobeses, yo sacándoles el cuero un poco, acordándome de cuando estuve en Río Tercero. Entonces, quería hacer un video yo mañana, pero yo siento a veces que estas cosas estamos como siempre en apuro, como que siempre todo es para ayer, no es para mañana. Entonces, como que estamos siempre atrasados con todo esto. Entonces, yo quiero que ustedes, por favor, por favor, por favor, si tienen personas que están sufriendo algún tipo de adicción, algún tipo de vicio, yo sé que con esto se destruyen familias enteras, se destruyen parejas, pierden los trabajos. Entonces, realmente es todo un tema porque arrastra toda una situación y arrastra a toda la familia y arrastra lo que venga. Esto es como el río y arrastra todo lo que venga. Entonces, por eso, más que nada, quería yo mostrarles este ritual que es muy viejo, es muy antiguo. Son con pocas cosas que se trabaja realmente y hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuántas veces? Hasta que se le vayan las ganas de tomar, de fumar, de drogarse y de todo lo que se le cruza por la cabeza de tener como enfermedad psicótica. Entonces, yo quiero que compartan este video, por favor, porque es muy sencillo, pero entre todos podemos luchar y estar en un mundo mejor. Y sobre todo dejarle a nuestros descendientes mejores ejemplos, mejores personas y bueno, hay que cortar esto de algún lado y hay que cortarlo de raíz. Hemos hecho varios rituales con plantas de higuera, hemos hecho otros con carbones, hemos hecho varios rituales. Este es otro ritual más, solamente que bueno, ocupo esta hora y ocupo el directo para que les llegue más rápido, para que si lo quieren hacer esta noche ya empiecen a trabajar. Este ritual se repite todas las veces que ustedes quieran. Lo pueden hacer como hicimos más temprano con el agua, con el tema del agua que lo hicimos siete por tres. Bueno, pueden hacerlo siete días seguidos y pueden descansar tres días, pero esto hay que darle, 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 hay que darle hasta que se termine. ¿Sí? Acá en estas cosas hay que insistir. ¿Sí? No me van a hacer el ritual una vez y ya no pasó nada Alejandra porque lo hice una vez y no pasó nada. No, no mis amores. Acá hay que hacerlo cuantas veces se pueda y mientras más mejor. Y si ya dejaron el vicio yo se lo sigo haciendo para que no se le ocurra nunca más agarrar ni un cigarrillo, ni una droga, ni un vaso de ningún vino, ni de ninguna cosa. ¿Sí? Entonces eso es lo que, es lo que les quiero decir. Sí, les quiero transmitir que ustedes tienen que hacer esto muchas veces, no solamente una vez cuando yo se los estoy poniendo acá en el directo. ¿Sí? Lo tienen que hacer todas las veces y como les dije, siete días seguidos es espectacular para trabajar. Siete días seguidos descansamos tres, lo volvemos a repetir siete días y descansamos tres días. ¿Sí? Bueno, no quiero extenderme mucho porque saben el problema que estoy teniendo con el internet, que se nos corta cada rato los videos, las transmisiones. Entonces, bueno, vamos, se los voy a diagramar, se los muestro y lo único que van a tener que conseguir, si consiguen y si no consiguen, bueno, trabajarán con una vela blanca. ¿Sí? Pero yo he conseguido esta vela en forma de puño. Ustedes ven que es una vela en forma de puño, de piña, así, así, ¿bien? Entonces, con esta vela vamos a trabajar, ustedes van a escribir el nombre de la persona de abajo hacia arriba, siete veces, siete veces el nombre de la persona de abajo hacia arriba, para liberar, porque, o sea, estamos devolviendo, estamos con esta piña, así, como que mandamos todo de vuelta. Entonces, estamos devolviendo todo lo malo que se está haciendo en esa persona, ¿sí? Ya sea tomar, drogarse, juego, cigarrillo, lo que sea, ¿bien? Voy a tratar de bajar un poquito la cámara, así me pueden ver las manos, ahí está. Bueno, yo he conseguido un frasco chico, no hace falta que sea un frasco tan grande, ¿por qué busqué este frasco chico? Porque yo después lo voy a tapar y esta vela que arriba calza justo, ¿ven? Entonces, yo la voy a dejar que esta vela se consuma arriba de este frasco y chorree el frasco y lo cubra con toda la cera. ¿Me explico? Bueno, primero que nada, vamos a trabajar, si ustedes tienen una foto chiquita de la persona, pero si quieren un frasco más grande, ponen un frasco más grande. Bueno, vamos a hacer de cuenta que acá tenemos la foto de la persona, ¿bien? Acá está la foto de la persona, le vamos a poner el nombre, ¿bien? Ahí está la foto de la persona, ¿bien? Y le vamos a poner el nombre, Juan Pérez. ¿Bien? Le vamos a poner el nombre, Juan Pérez. Este, sí, yo sé que todos pelean por estos temas, ¿ah? Yo sé los problemas que hay, o yo mejor que nadie, se los problemas que hay con los vicios, ¿ah? Por eso que estamos haciendo esto. Bueno, entonces vamos a poner, en primer plano vamos a poner la foto, ¿bien? No quiero que la doblen, o sea, simplemente así, o sea, no la vayan a partir al medio porque no me sirve. Si tienen que acomodarla, ahí está, ¿ven? Como la acomodo yo, ahí está, así. Así queda la foto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como esta persona va a ser una persona que toma, que fuma, que se dedica al juego y tiene todos los vicios, ¿ah? Entonces, yo voy a agarrar un cigarrillo en el cual le vamos a escribir el nombre. De abajo hacia arriba, desde lo marroncito hacia arriba. Vamos a escribir Juan Pérez también, ¿sí? Juan Pérez. Ahí está. ¿Ven cómo escribí Juan Pérez? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a romper y lo vamos a poner acá adentro. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? Bien. Pónganme los deditos, así yo me doy cuenta que ustedes me están entendiendo. Bien. Ahí. Eso. Ahí. Bien retorcidito. Ahí pusimos todo el cigarrillo roto allí dentro, ¿sí? Bueno. Como esta persona también toma, acá vamos a agregar whisky. Ustedes pueden ponerle whisky, pueden tomar vino. Si la persona toma vino, si toma lo que tome, este, ahí está. Le agregamos el whisky. Y ahora, para que la persona cada vez que se enfrente con estas cosas, sienta amargor, sienta descompostura, le sienta mal olor a todo, sienta olor a podrido cuando está fumando o cuando está tomando. Le vamos a echar chorro de vinagre. Chorro de vinagre. Cualquier vinagre. Vinagre, vinagre. Vinagre de vino, vinagre de alcohol, vinagre de manzana, vinagre. Vinagre de vino, vinagre de alcohol, 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 vinagre de alcohol. Bueno, cosas de drogas no le puedo poner porque no tengo, ¿me entienden? Pero, vamos a hacer una cosa. En este pedacito de papel vamos a poner, Abandona ya, Abandona ya, Todos los vicios. Y ahí, si quieren, los enumeran. Bueno, gracias por los que me ponen los deditos hacia arriba, si me doy cuenta de que estamos, de que me están entendiendo. Bueno, entonces, Abandona ya todos los vicios. Sea alcohol, sea droga, sea juego, sea mujeres, porque también es un vicio. Ah, hay hombres que son mujeriegos, o hay mujeres que son hombreriegas, como me decía un cliente. Bueno, para todos los tipos de vicio se hace este ritual, ¿entienden? Se hace así como se lo estoy explicando. Este papelito con este pedido lo metemos adentro, ¿bien? Y ahora sí, yo lo tapo, ¿bien? Yo lo tapo, y miren, lo siguiente, ponemos la vela que ya le pusimos 7 veces, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, 7 veces de abajo hacia arriba. Me van a decir, Alejandra, en México no hay velas con forma, con esta forma de puño. Bueno, bueno, ponen una vela blanca y la dejan que chorree todo el frasco, ¿sí? Que chorree todo el frasco tapado. Entonces, yo esta vela la voy a poner acá arriba. Vamos a correr esto, ¿ven? Y esta vela ya se puede prender para que empiece a trabajar. Si es que puedo prenderle el foco, miren con esto. Ahí está. Estaba duro para poder prenderlo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esta vela va a empezar a chorrear, a chorrear, a chorrear, a chorrear, y va a empezar a taparme el frasco. Una vez que termino de trabajar esta vela, al otro día repetimos el mismo ritual. ¿Bien? De la misma forma. Y si es posible, lo hacen a la misma hora también. Bien, así ustedes están seguros de que haya una continuidad, ¿sí? Del ritual, del trabajo. Entonces, ustedes me lo hacen así como yo se los he preparado. Siete días seguidos y descansan tres. Siete días más y descansan tres. Y siete días más y descansan tres. Lo hacemos veintiún, veintiún veces, ¿ah? Tres por siete, veintiuno. Veintiún días seguidos se trabaja y después me cuentan los resultados. Me mandan las fotos al Facebook o al Instagram o al Messenger o al correo electrónico. Y vamos viendo cómo están trabajando y cómo les va yendo con la persona, ¿sí? La persona con esto tiene que empezar a tener asco, van a dar de caído o de caída. Se van a deprimir porque obviamente les va a estar faltando algo, ¿ah? Le faltan las sustancias que el cuerpo le está pidiendo. Bueno, les pido que les den mucho té de manzanilla, té de jengibre, té de limón. Todas esas cosas que desintoxican, ¿ah? Que van limpiando el organismo de toda esta toxicidad que están intoxicados realmente. Están intoxicados, se intoxican el hígado, se intoxican la vesícula, se intoxican el páncreas. Según los vicios que tenga cada uno. Pero bueno, no importa. Lo que sea, lo hacemos. Y le damos con un caño, permanente. Así, paz, 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 paz. Todos los días, todos los días. No lo dejamos cansar. Todos los días. El otro día nos levantamos y hacemos un ritual. Y volvemos a repetir el ritual y lo volvemos a hacer de nuevo. Entonces, esa es la única forma de que esto, de que esto se frene. De algún modo, de alguna forma, ¿sí? Porque estamos en un mundo tan convulsionado que no puede ser que los niños, los niños ya están siendo adictos, que esperamos cuando un niño tenga 12, 13, 15 años, ya no podemos contar con ellos para nada. ¿Me entienden? Entonces, ayúdenme también a salvar un poco toda esta gente que está tan perdida. Entonces, les ruego y se los pido de todo corazón que compartan los videos, que se suscriban al canal. No porque yo sea una mañosa y una caprichosa, sino que quiero que la gente esté mejor, ¿sí? Porque así como estamos, no vamos para ninguna parte. No vamos, lamentablemente, no vamos a ningún lado y no vamos a poder surgir como personas, como comunidades y como todo eso. Bueno, uno tiene que tener metas en la vida. Y, bueno, una de las metas es justamente estas cosas, ayudar, colaborar para que el otro pueda estar mejor, pueda, pueda, yo la voy a apagar, ahí está, ahí está, después tenemos que hacer otras muestritas. Tengamos todos la posibilidad de vivir bien, de vivir mejor, de no tener conflictos en la familia, de no tener que internar, terminar internando a un hijo por adicciones, de no tener que tener que tomar acción en esas cosas, porque realmente son temas muy dolorosos, tanto para los que son padres, como para los que son esposos o esposas, para los que tienen hijos, para los que ya tienen a alguien involucrado en la familia. Estas cosas no los llevan a nada bueno, o sea, las drogas, el alcohol, todos estos vicios, los llevan a lugares, cárcel, a la cárcel, a estar detenidos, a estar internados, a encontrarlos con un tiro en el medio de la frente. Entonces, esas cosas son las que hay que evitar. Está todo tan convulsionado y la gente está tan compungida, que matan por droga, matan por una botella de alcohol, matan por lo que sea. Entonces, justamente por eso les muestro estos videos, para que ya vamos a hacer los horóscopos, ya en cualquier momento, ya en la semana, seguro que vamos a leer algo sobre los horóscopos. Quiero decirles que lamento mucho la situación de tantas personas, que yo sé perfectamente cómo la pasan, y sé que la pasan muy mal cuando hay un adicto en la casa, ¿sí? Cuando hay un adicto en la familia, la pasamos realmente muy mal, son momentos muy tristes, son muy angustiantes, y uno piensa, si somos buenas personas, ¿qué hicimos mal para que ellos cayeran en todo esto, o que cayeran en estas situaciones? Entonces, es como que me da muchísima tristeza ver cómo, cómo a veces las familias enteras se tienen que sacrificar para que esto no pase, para que esto no siga pasando. Entonces, por eso les pido, de todo corazón, y con toda la humildad del mundo, que ayuden a compartir estos videos, porque yo sé perfectamente que hay muchísimas personas que necesitan este tipo de ayudas. Yo no puedo llegar a todo el mundo, pero cada uno de ustedes, nosotros somos una comunidad de 128 mil personas. Fíjense si todos pudieran compartir a cuántas personas estaríamos ayudando, ¿me entienden? Yo sé que ahora son poquitos los que están conectados, pero ya se van a ir sumando, porque tenemos muchas diferencias de horario, y yo no puedo estar esperando que en España se levanten, o que en Estados Unidos estén despiertos, o no estén trabajando, pero esta es una realidad que nos toca a todos, y nos toca tan de cerca, y a mí me da tanta tristeza realmente que se me caen las lágrimas y no puedo creer que involucré a personas tan jóvenes, con toda una vida por delante, con todo un destino por delante, y con esto lo estamos pisoteando, y estamos tirando una vida a la basura, ¿me entienden? Entonces, yo hago todo lo humanamente posible para que todos ustedes puedan, puedan tener acceso a toda esta información, porque yo siempre les digo que yo no me voy a llevar nada a la tumba, ahí no se lleva nada, así es que, ¿qué más quiero yo? Que todos ustedes se queden con toda, con toda la información, y con todas las cosas que uno ha aprendido a lo largo del trabajo, de tantos años, de tanta dedicación, y de ver qué es lo que resulta y qué es lo que no, pero siempre, siempre, cuando hay creencia, cuando hay fe, las cosas, las cosas resultan bien, entonces no perdamos las esperanzas, y no perdamos la fe, y tengamos confianza en nosotros, que cada vez que hagamos estos rituales, las cosas se van a mejorar, para el bien de nosotros, para el bien de otros, para el bien de un amigo, de un vecino, de un hijo, de un familiar, de quien ustedes quieran ayudar, siempre, siempre, hay que estar dispuesto, a dar una mano, porque nosotros no sabemos también en qué momento, también la podemos necesitar, pues somos todos seres humanos, estamos de pasadita nomás por acá, entonces, es tratar de vivir lo mejor posible, para que, para que todo esto, funcione cada día mejor y mejor, y para que, la gente se empiece a olvidar, algún día, si Dios quiere, de que hay vicios, y de que hay cosas, en la vida, que pierden a las personas, yo he visto, personas que, por ejemplo, están robando, para, para seguir manteniendo los vicios, están estafando gente, entonces, ya, ya, ya es bastante lamentable, ¿me entienden? Ya es bastante lamentable, ya es muy feo, realmente, es doloroso, como les digo, para quien tiene un familiar, que sea adicto, los ludópatas, los que están en los juegos, todos los días metidos, yo, como les digo, hace un tiempo, empecé un tratamiento, con mi querida odontóloga, y tiene, su, consultorio, a la vuelta del casino, así, que si me ven por ahí, no es que yo me bajo, a, a jugar al casino, sino que voy a la odontóloga, los días sábados, pero, a las nueve de la mañana, cuando yo llego, la gente desesperada, bajándose de los taxis, de los autos, estacionándose en cualquier parte, desesperados, para salir a jugar, pero escúchenme, ¿qué les pasa? Como si eso les fuera, a solucionar la vida, como si eso, eso es lo único, que trae más pobreza, les trae más tristeza, porque, yo no creo, que el casino, pierda plata con la gente, yo nunca lo creo, o sea, yo no, yo no soy, soy una persona, que no juega, absolutamente a nada, no juego, ni siquiera a las cartas, ni por un peso, ni por diez, ni por cien, me parece, que al dinero, hay que respetarlo, y cuando ya le perdimos, el respeto, es ahí donde dejamos, de obtenerlo, entonces, también eso, tienen que tenerlo en cuenta, porque realmente, es como que, nosotros mismos, nos vamos cerrando las puertas, nos vamos cerrando los, los portales, entonces, cada vez, nos vamos empobreciendo más, y bueno, por eso, yo les quería, mostrar este video, acuérdense, de compartirlo, si no están suscritos al canal, suscríbanse, no pierdan tiempo, suscríbanse al canal, porque, hacemos cosas muy interesantes, cosas muy lindas, y que dan, muy buenos resultados, y ustedes mismos, me van diciendo, siempre Alejandra, me salió bien, me pasó esto, pude, volvió mi ex marido, estos otros, se pelearon, bueno, o sea, que las cosas funcionan, cuando las hacemos, con fe, con fuerza, con, con mentalidad, con, con, con conciencia, y con mucho deseo, ¿me entienden? Entonces, lo que yo les pido, es que se suscriban al canal, porque todas estas cosas, siempre son importantes, a alguien siempre les sirven, entonces, por favor, lo que tienen que hacer, directamente, es, suscribirse al canal, darle a la campanita, entonces, cada vez que estemos en directo, ustedes puedan, estar participando conmigo, ¿sí? Como les digo, siempre tenemos diferencias de horario, pero bueno, en algún momento del día, ustedes pueden tener, van a tener ahí, si están suscriptos, no, este no lleva sal, este ritual no lleva sal, mírenlo de nuevo, este no lleva sal, este, como es, cada vez que estemos en directo, ustedes, lo van a, le van, les va a llegar la notificación, entonces, entran en, por la notificación, y ahí directamente, se les va a aprender, el, el, el video en vivo, que hemos hecho, ¿sí? Bueno, es tarde en Mendoza, en la República Argentina, para mí es tarde, muchos todavía están despiertos, acá, ya han decretado, bueno, que los chicos ya no tienen clase, hasta el 31 de marzo, así que no habrá escuela, están, estaremos todos en cuarentena, esperemos, espero que, que todos la podamos respetar, así, todo este problema, que hay mundial, se, se frene, han, han blindado también, las fronteras, han empezado a cerrarlas, para, dejar de tener problemas también, o sea, para, para crear una, un orden, realmente, para crear un orden, para, y una, y una estabilidad en las personas, para que no se vuelvan locos, este, entonces, también, respetemos todo eso, por nosotros, para el bien de nosotros, y para el bien, de todos los que nos rodean, si, recuerden, hay niños enfermos, hay ancianos enfermos, hay, hay personas, que aunque no estén enfermas, también tienen las defensas muy bajas, yo atiendo a mucha gente con estrés, el estrés, es una de las, principales causantes, de las vacadas de defensa, ¿ah? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, porque las personas que están sumamente estresadas, tienen que hidratarse bien, tienen que estar bien alimentados, tienen que tener mucha vitamina C, justamente, para reforzar las defensas, entonces, no solamente los ancianos, o las personas que están padeciendo enfermedades, también las personas que están estresadas, ¿ah? Esto creo que no se los ha dicho nadie, pero yo se los cuento, porque, la persona que está estresada, es también, es muy vulnerable, a que, a que, a que se pueda contaminar, o contagiar de, de algo, ¿sí? Porque, se le bajan las defensas, rapidísimo, justamente, por el mal estado, de ánimo, y físico, entonces, sin querer, se le bajan las defensas, y pueden, pueden también, tener problemas, ¿ah? Entonces, cuídense mucho, cuídense, por favor, cuídense un montón, dense sus baños, limpien bien, desinfecten, desodoricen, hagan todo lo que tengan que hacer, para que, esto, lo combatamos, entre todos, ¿ah? con conciencia, con corazón, con amor, estas cosas, las tenemos que eliminar, son cosas, que han estado siempre, nada más, que por ahí, bueno, se disparan, y, hay que, hay que frenarlas, ¿ah? Son virus, están, son virales, entonces, están en el aire, así es que, tengan cuidado, no solamente, por la transmisión, sino, si alguien, tosió, y tenía, el virus, y yo vengo justo, pasando atrás de él, me lo voy a agarrar, obviamente, no porque me haya tosido, en la cara, sino porque, porque esas moléculas, quedan dando vueltas, en el aire, y sin querer, una se las pesca, ¿ah? Entonces, hagan cuarentena, estén en sus casas, aliméntense bien, hidrátense bien, mucho baño, mucha agua, mucho alcohol en gel, yo acá tengo, le he dado una masa, al alcohol en gel, tremendo, este, pero sobre todo, una buena alimentación, una buena dieta, bien hidratados todos, por favor, y recuerden, que el estrés también enferma, ¿sí? El estrés también es, es uno de los principales causantes, de enfermedades, gravísimas, gravísimas, y no lo sabemos, ¿sí? pero son grandes, o sea, son grandes detonantes, tumorales, pueden despertar cualquier tipo de, de enfermedad, como fibromialgias, como, como todo ese tipo de enfermedades, que son silenciosas, pero están, ¿sí? Entonces, bueno, les pido que tengan mucho cuidado, que se cuiden mucho, los quiero un montón, voy a estar transmitiendo en directo, porque, no sé si voy a estar atendiendo solamente por, por videollamadas, así es que, los que necesiten consulta, se comunican en WhatsApp, y bueno, las consultas las vamos a hacer por videollamadas, ¿sí? También para evitar el contacto, para evitar que ustedes salgan de sus casas, y todo eso, ¿sí? Bueno, hola Isaura, yo pensé que, que ese nombre no existía, mira, ese existe, hace muchos años vi una novela, La Esclava, creo que se llamaba, y, y La Esclava se llamaba Isaura, pero yo pensé que era un nombre de fantasía, un nombre inventado, pero sí existe, sí existe el nombre, bienvenida mi amor, este, bueno, tengan en cuenta todo lo que les he dicho, todo lo que les he pedido, seamos buenos, seamos amables, por favor, seamos corteses, compartan los videos, compartanlos en sus redes sociales, muéstrenselo a las personas que lo necesitan realmente, para que, para que nadie se quede a fuera, fuera de todo esto, sí, les mando mil cariños, mil besos, abrazos, y, y toda la distancia, porque no podemos ya ni besarnos, ni, ni abrazarnos, ni nada, este, les mando un apretón muy fuerte a todos, y, y quiero decirles que los quiero mucho, y, que estoy trabajando para que, para que todo se, solucione, y para que todo esté mejor, sí, pónganse bien, no tengamos miedo, seamos, seamos buena gente, buenas personas, el mundo necesita un poco más de amor, sí, así es que, por favor, disfruten estos días que tienen que estar en la casa, disfruten con su familia, no son vacaciones, es cuarentena, así que no anden yendo para el shopping, o para arriba, para abajo, sí, no anden por ahí, yo creo que a veces, nos mandan las señales también, para que uno frene un poco, y para que disfrute un poco la familia, porque en realidad, esto no pasa nunca, sí, cuando uno tiene vacaciones, el otro no tiene, cuando uno tiene un día libre, el otro no lo tiene, entonces, como que la familia ya, en términos familia, se va, se va diluyendo cada vez más, entonces, tal vez esto sea para, para unirnos, sí, para unirnos, yo creo que, atrás de todo lo malo, siempre, hay algo bueno, hay algún mensaje bueno, y yo creo que esto, va a servir para la unidad familiar, también, así es que, bueno, les mando, todos mis besos, todos mis cariños, ya saben que los quiero con todo mi corazón, y somos muchos, gracias a todos, suscriptores nuevos, a los viejos suscriptores, a los que escriben, a los que me mandan, a decir cosas hermosas, gracias a todos los que me quieren, gracias a los que no me quieren también, porque, o sea, uno no puede quedar bien con todo el mundo, pero, no importa, yo siempre les digo, mis puertas están siempre abiertas, para los que me quieren, y para los que no me quieren, también están abiertas, sí, porque yo sé que cuando llegan acá, es porque me necesitan, y la ayuda la vamos a tener, así que, bueno, un beso enorme, 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 para todos, y bueno, vamos a estar en directo, prácticamente todos los días, porque tengo que estar encerrada, así es que, bueno, esto también va a ayudar, para que tengamos más contacto, y ya mañana, tal vez estemos leyendo las cartas, tal vez estemos haciendo algún, algún lío por ahí, y bueno, ya van a enterarse, a medida, por eso les digo, que se suscriban, y que se anoten en la campanita, así cuando estamos en directo, ustedes saben, y directamente, pueden comunicarse conmigo, sí, bueno, les mando un beso, no molesto más, váyanse a descansar, hagan lo que tienen que hacer, y nos vemos mañana, en el próximo video, buenas noches, y que lo disfruten, chao, chao.